hola bienvenidos a mi canal flores de méxico como ya les había comentado yo culto en que estoy empezando a cultivar violetas africanas y quería comentar acerca de cómo me ha ido con esta experiencia la primera vez que compré violetas africanas fracasé rotundamente y eso porque yo leí en internet que les encantaba la humedad cosa que no es cierto aquí en méxico hablo de mi experiencia en méxico si tú vives en otra ciudad pues habría que ver el clima sobre todo si no son climas tan tropicales en mi caso como mi casa es muy humedad me di cuenta que no era necesario regarlas tanto y que de hecho el éxito del cultivo de violetas dependía en no exceder los riegos es muy importante casi casi te estoy diciendo que para cultivar violetas africanas según mi experiencia es muy importante que la planta te comunique que tiene sed y entonces tú riegues solo hasta que sepas que tiene sed no debe de haber un exceso de humedad porque puedes perder las plantas también te comenté que mi método favorito para cultivar plantas era por medio de los hijos la gran colección que tengo ahorita de violetas africanas son todos hijos y ya la verdad es que van muy bien lo primero que hago es arrancarlos con un lápiz aunque bueno a mí me ha funcionado mucho arrancarlos con un pequeño con una herramienta como ésta sale es como un ganchito de tejer y este ganchito me ayuda a tronar muy fácilmente las violetas después veremos cómo hacerlo una vez que sacó a el hijo de la planta madre por ejemplo este pequeñito lo traspasó a un contenedor grande un contenedor comunitario que es este que está aquí aquí tengo muchas violetas pequeñitas que han ido creciendo sale ahora esta tierra que yo uso les voy a dar un tip cuando yo empecé el cultivo de violetas africanas la verdad es que me dio muchísimo miedo porque pensé que eran plantas muy muy quisquillosas y muy caras y que tenías que comprar tierra de la mejor calidad en mi experiencia yo me he dado cuenta que no que las violetas africanas también necesitan una tierra normal de jardín y después aquí la nutriendo después hablaremos de la tierra que yo uso pero para este contenedor grande esta tierra que yo uso tiene viruta de madera que me ha ayudado mucho sale cultivo tierra de jardín normal con viruta de madera y entonces eso hace que la raíz esté bien oxigenada sale también utilizo mucho hormonas enraizantes para traspasar corto de la planta luego le pongo hormonas y después lo paso para acá lo está esta la acabo de pasar hace poco y como pueden ver tiene hormona enraizante en por yo le pongo mucho hormona enraizante y así es como me ha funcionado y también yo no le pongo invernadero con tapa ni tampoco lo cubro con bolsa porque porque mi lugar donde yo vivo es muy caliente entonces se pudre he tenido muchos fracasos poniendo invernaderos anteriormente lo hacía en una botella de refresco cortada y ahí ponía mi boleta pero me fue muy mal fracasé mucho y no me fue bien y después note que sin poner las botellas me iba muchísimo mejor las plantas son más fuertes